Música Meduca y CER TV presentan Conéctate con la estrella Música Con queja de indio y grito de chombo Dentro de la cantina de Pancha Mancha Tras sumando ambiente de timba y quilombo Se oye que la cumbia resonando está Baile que legara la abuela africana De cadena chata y pelo cuscú Fuerte y bochinchosa danza interiorana Que bailó cual nadie, Juana Calambú Pancha Mancha tiene la cumbia caliente La de Chepigana y la del Chocó Y cuando borracha se alegra la gente Llora el tamborero, llora Chimbombó Chimbombó es el negro que meme embrujara Chimbombó es el negro de gran corazón Le raya una vieja cicatriz la cara Tiene mala juma y alma de león Y el tambor trepida y la cumbia alegra Meme baila El negro, como un animal Llora los desprecios que le hace la negra Y es que quiere a un gringo la zamba fatal Como un clavo dicen que saca otro clavo Aporrea el cuero que su mano hinchó Mientras más borracho, su golpe es más bravo Juma toca cumbia, dice Chimbombó Vengador, celoso, se alza de un respingo Cuando meme acaba la cumbia Y se va, cogida del brazo de su amante gringo Rumbo al dormitorio de Pancha Mancha Del puñal armado los persigue Y ambos mueren del acero del gran Chimbombó Y la turba multa de negros y zambos Sienten que a la raza Chimbombó vengó Huyes hacia el cauca el negro bravío Y otra vez la cumbia trepidando está Pero se dijera que no tiene el brío De la vieja cumbia de Pancha Mancha Es que falta meme, la ardiente mulata Y es que falta el negro que al cauca se huyó Siempre habrá clientela y siempre habrá plata Pero nunca otro hombre como Chimbombó ¿Qué tal? Bienvenidos a Conéctate con la Estrella En este mes el más hermoso para todos los panameños El mes de la patria Y qué mejor forma de hacer patria Que escuchar a esos poetas panameños Que le han cantado a la patria Como el que escuchamos hace unos minutos A Demetrio Corsi, panameño Con la poesía Incidentes de Cumbia Excelente poesía, excelente poema, ¿verdad? Me alegro que les haya gustado Sé que les ha gustado a todos Y recordando pues nuestros poetas panameños Bienvenidos otra semana a Conéctate con la Estrella Este mes el mes de la patria Un cordial saludo de su profesora Yesenia López Y vamos a seguir con nuestro tema de español Hoy vamos a conversar sobre los campos semánticos Veamos a qué se refieren los campos semánticos Muy bien, si vemos las imágenes Vemos aquí un clavel, una orquídea, margarita y una rosa Todas estas imágenes pertenecen a un grupo que se denomina flores Muy bien ¿Qué son los campos semánticos? Son conjuntos de palabras relacionadas entre sí Por pertenecer a una misma clase O porque se asocian a una misma idea Vimos pues Todas estas palabras Claveles, orquídeas, rosas, margaritas Pertenecen a flores Ese grupo de palabras pertenecen a flores Y tienen características que las hace agruparse dentro de ese término Muy bien Las palabras dentro de los campos semánticos Pueden ser antónimas, hipónimos o sinónimos Por ejemplo, antónimo El antónimo de bonito Bonita es fea El hipónimo de flores De rosa y clavel es flores Y sinónimos cabello, pelo Significa lo mismo Muy bien Entonces Dentro de un campo semántico Las palabras siempre serán la misma categoría gramatical O sea que Para que se considere que forman parte de un campo semántico Tienen que pertenecer a la misma categoría gramatical Si el campo semántico habla de flores Solamente podemos añadir sustantivo Nunca podemos incluir adjetivos o verbos Todos tienen que ser sustantivos Por ejemplo, vimos el caso de flores Vimos claveles, rosas, orquídeas Todas ellas son tipos de flores Y tienen la función de sustantivo Veamos ejemplo de campo semántico Por ejemplo, los meses del año Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre Veamos dentro de pájaros El campo semántico de pájaros Vemos aquí diferentes tipos de aves Como el búho, la gallina, pato, pollito El tucán Existen diferentes tipos de campos semánticos El campo semántico cerrado Veamos a qué nos referimos Con campo semántico cerrado Su propio nombre lo indica Cerrado Ya no puede agregarse nuevos elementos Forman un campo completo Por ejemplo, los días de la semana Todos sabemos que los días de la semana Son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Si digo día de la semana Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Pertenecen a ese campo semántico Ya no existen más días de la semana No le puedo agregar otros porque no existen Por lo tanto, ese campo semántico es cerrado No se le puede agregar ningún otro día o ninguna otra palabra Campo semántico abierto A diferencia del anterior El cerrado, este es un campo muy libre Al que siempre podemos añadir nuevas palabras y conceptos Porque no está cerrado Y admite actualizaciones a medida que va pasando el tiempo Por ejemplo, el campo semántico de los accesorios para coche Es muy amplio y siempre admite Siempre hay un accesorio nuevo que sale, que se inventa Y que forma parte de ese campo semántico Por ejemplo, palabras dentro del campo semántico de accesorios para coche Tenemos retrovisor, limpia para brisas, alfombras, volantes, kit Kit para retrovisores, para las puertas, las fundas, pantallas Todo eso son accesorios para coches Por eso es que es un ejemplo de campo semántico abierto Porque se le puede ir agregando En la medida que se surjan nuevos accesorios Pues van a entrar como parte de ese campo semántico El campo semántico gradual Se trata de un campo semántico en el que cada una de las palabras Por las que está formado indica un grado diferente sobre el mismo concepto Veamos un ejemplo para refrescar la información El campo semántico de la felicidad Podemos encontrar diferentes niveles de esta Por ejemplo, contento, alegre, feliz, entusiasmado, gozoso Por eso es que indica grados diferentes sobre ese mismo concepto Sobre la felicidad Muy bien, el campo semántico antónimo Están formados por dos palabras Y cada una de ellas es directamente opuesta a la otra Eso es lo que conocemos como los antónimos Es una palabra opuesta a la otra Creando una contradicción directa entre los dos significados Estas dos palabras están unidas No porque su significado sea similar Sino porque es opuestamente contrario Por ejemplo, el antónimo de blanco es negro El antónimo de feliz es triste El antónimo de gordo es flaco Otro ejemplo Muy bien, y los campos semánticos asociativos Más bien, este campo se refiere a el espacio A las palabras que podemos añadir de acuerdo a eso Cada una de las palabras que añadiremos Se encuentra en ese mismo lugar Y sirven para una misma cosa Por esa razón, se asocian entre ellas Por ejemplo, un campo semántico del bosque En el campo semántico, ¿qué podemos encontrar? Ya dijimos que el espacio Dentro del espacio ¿Qué podemos encontrar en un bosque? Los árboles, las hojas La naturaleza, flora Aire, frescura Tronco, hormigas, animales O sea, todo esto forma De acuerdo al espacio Lo que se encuentra en el espacio El campo semántico de la palabra bosque Por eso es que es asociativo Porque asociamos todo lo que hay en ese espacio Lo asociamos con la palabra Muy bien Campo semántico antónimo Ya lo vimos El campo semántico asociativo ¿Qué es un campo asociativo? Un campo asociativo Es un conjunto de palabras Que a través de su significado Pueden englobarse dentro de un mismo ámbito De la sociedad Los campos asociativos Son estructuras muy libres y débiles Que permiten hacer al escritor Prácticamente lo que se le ocurra En un campo semántico asociativo Las palabras que lo forman No tienen por qué ser De la misma categoría gramatical Fíjense, un aspecto muy importante En el campo asociativo No necesariamente Son de la misma categoría gramatical Las palabras Por ejemplo, en el campo El campo asociativo de flores Podría ser rosa, amapola El tallo Que es una parte de la flor Puedo decir que son hermosas las flores Que se podan Que se cultivan en el campo Que las cultiva un jardinero Que para eso se requiere un trabajo Que hay algunas flores rojas Que tienen colores hermosos Que son símbolos de amor Etcétera Por eso es que es Un campo asociativo Porque no tiene que ser De la misma categoría gramatical Y es Son libres Lo que se te ocurra Pensar De acuerdo a ese concepto Bien, ejemplos de campos asociativos Por ejemplo Vacaciones La palabra vacaciones Nos trae a la mente Diferentes 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 acciones Que voy a la playa A nadar Que hay arena Que me quiero quedar sentado En la arena leyendo un libro Que puedo ver televisión Que puedo ir a esquiar Que puedo bailar Que es divertida Las vacaciones son divertidas También Que pueden ser cansadas Que hay libertad Para hacer más de cuatro cosas Bien Campos asociativos De ropa Yo puedo decir Que conforman los vestidos Que son bonitos Que son atractivos Un calcetín Que se lavan Que se planchan Que se ensucian Que no sirve para ir a la fiesta Y que no sirve de repente Para 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 estar más atractivo Muy bien ¿Cuál sería entonces La diferencia Entre campo semántico Y campo asociativo? Hay diferencias Muy bien Los campos semánticos Engloban palabras De la misma categoría gramatical Mientras que los asociativos Pueden existir Diferentes palabras Con diferentes categorías gramaticales Los campos semánticos Tienen sentido Para todas las personas Que lo leen Sin embargo Los asociativos Son subjetivos Es lo que se le ocurra A la persona Que Lo está creando El campo semántico Se basa solamente En el significado De las palabras Mientras que el campo asociativo Se puede basar En sensaciones O experiencia Vieron que hay Tres diferencias Muy marcadas Entre campo semántico Y campo asociativo Veamos entonces Esta actividad Número uno Lee el texto E indica los términos Que pertenecen Al campo semántico Bicicleta La bicicleta Es un vehículo De transporte Personal Cuyos componentes Básicos Son dos ruedas Generalmente De igual diámetro Y dispuestas En línea Un sistema De transmisión A pedales Un cuadro Metálico Que le da La estructura E integra Los componentes Un manillar Para controlar La dirección Y un sillín Para sentarse ¿Qué términos Dentro de este texto Pertenecen Al campo semántico Bicicleta? Aquí vemos la imagen Es un vehículo De transporte Personal Cuyos componentes Básicos Son Dos Ruedas Vamos a poner Ruedas Generalmente De igual diámetro Y dispuestas En línea Un sistema De transmisión A pedales Vemos aquí Pedales Un cuadro Metálico Que le da La estructura E integran Los componentes Vemos aquí El cuadro Metálico Un manillar Para controlar La dirección Manillar O Manilla Y un sillín Para sentarse Muy bien Entonces vemos Que Los términos Que pertenecen Al campo Semántico Bicicleta Tenemos Tenemos Las ruedas Pedales Las ruedas Los pedales El cuadro Metálico Que es lo que le da El soporte La Manilla El manillar O el timón Como le conocemos Aquí en Panamá Y La silla O el asiento Muy bien Entonces De esta manera Pues podemos Ir identificando Las palabras Que pertenecen A un mismo Campo Semántico Veamos Entonces La actividad Número 2 Identifica El campo Semántico De los siguientes Grupos De palabra Cuando hablamos De camilla Jeringuilla Enfermeras Medicamentos Quirófanos Suero ¿Dónde puede estar Todas estas palabras? ¿Dónde hay camillas Jeringuillas Enfermeras Medicamentos Quirófanos Suero En un Hospital Y si yo digo Cuadrado Círculo Triángulo Rectángulo ¿A qué me refiero? Son palabras ¿De qué campo Semántico? Figuras Geométricas Figuras Geométricas Y si digo Panamá Chile Perú Colombia Argentina Son Países Muy bien Entonces Vemos 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 pues Cómo podemos Agrupar Las palabras Cómo podemos Identificar El campo Semántico Y las palabras Que se engloban Dentro de ese Campo Semántico Vimos entonces Estos ejemplos Bien Recordemos entonces Que El campo Semántico Es un conjunto De palabras De la misma Categoría Gramatical Mientras que El campo Asociativo Pueden tener Diferentes Las palabras Que se engloban Dentro de ese Campo Asociativo Pueden tener Diferentes Categorías Gramaticales Muy bien Entonces Campo Semántico Es un conjunto De palabras De la misma Categoría Gramatical Que tienen Diferentes Significados Pero que Comparten Un tema En común Que un Campo Asociativo Es un conjunto De palabras Que a través De su Significado Pueden englobarse Dentro de un Mismo Ámbito De la Sociedad Hay Diferentes Campos Semánticos Como El Cerrado El Abierto El Gradual El Asociativo Y El Antónimo Una Diferencia Entre un Campo Semántico Y un Campo Asociativo Es que El campo Semántico Engloba Palabras De la De la Misma De la Mientras Que El Asociativo Puede Englobar Palabras De Distintas Categorías Gramaticales Puede Ser Sustantivo Adjetivo Verbo Mientras Que El campo Semántico Todas Tienen Que Ser Una Misma Categoría Gramatical Si Estoy Hablando De Sustantivo Todas Las Palabras Que Se Engloban Dentro De Ese Campo Semántico Tienen Que Ser Sustantivo Muy Bien Recomendaciones Para Esta Semana Y Para Todos Los Días Practiquen Diariamente La Lectura En Casa Siempre Que Lean Hágalo Con Un Diccionario En Mano Ya Sea El Digital O El Impreso Practica La Lectura En Voz Alta Esto Te Ayudará A Guardar En Tu Mente Información Y A Mejorar Tu Dicción Bien No Quiero Despedirme Sin Antes Darles Gracias A Nuestros Patrocinadores Ministerio De Educación Nacional Y Crisol FM Y CERTV Gracias A Ellos Estamos Diariamente En Sus Hogares Nos Vemos La Próxima Semana Con Temas De Mucho Interés Que Tengan Un Excelente Día Hasta Luego